Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Polifónico. Mi nombre es José Manuel Cadena y como en cada entrega de este programa tenemos propuestas musicales muy interesantes, no sólo provenientes de México. Esta vez seleccionamos a una banda, invitamos a una agrupación originaria del Estado de Morelos, específicamente del municipio de Huitzilac. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando a través del canal 15.1, en su televisión abierta, también en los servicios de paga. Está Easy en el canal 15 y en el 715, así como el canal 10 de Total Play. Saludamos a toda la gente que nos está viendo a través del streaming de internet de www.imrit.org. Como pudieron ver al principio, le vamos a pedir permiso a la Madre Tierra para hacer este programa. Justo cuando estamos perdiendo el miedo a las cámaras, me meten más, ya está gruda, tenemos gracias a toda la producción que hace posible este espacio. Y para que ustedes tengan un contenido más especial y lo disfruten aún mejor. Mi nombre es José Manuel Cadena, como ya se los dije, y vamos a dar la bienvenida a una banda morelense llamada Huitzilin, con una charla muy interesante que no se pueden perder. Bienvenidos. Bueno, y como ya lo mencionamos, le damos la bienvenida oficial a este programa, a este foro, a una banda morelense originaria de Huitzilac Morelos. Por favor, un aplauso. Un aplauso para Huitzilin. Bienvenidos, por favor, tomen asiento. Gracias. Diego. Bueno, ahorita se van presentando. Hola, mucho gusto. Siéntense, 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 por favor. Gracias. Bienvenidos. Para empezar, hay que presentarse. Yo soy José Manuel, ya pedí permiso a la Madre Tierra para recibir a Huitzilin. Perfecto, mate. Y por favor, díganme su nombre, qué es lo que tocan y cuál es su colaboración en Huitzilin. Mi nombre es Diego García y toco Mecahuehuet y las Tlalpizales. Hola, yo soy Valeria García, toco violín, igual las Tlalpizales. Yo soy Juan Ortega, toco la guitarra y ayoyote. ¿Qué tal? Yo soy Iram Ávila, toco el bajo y toco los ayacastles también. Yo soy Omar Franco y toco el teponazle y percusiones menores. Ahora, ¿me podrían describir un poco de qué son estos instrumentos, el maweumatl? Bueno, los instrumentos vienen del rescate de la memoria colectiva de Huitzilac y también de los instrumentos mexicas, como llamados aztecas. Esto es un teponazle, tenemos ahí la tecocoli, las Tlalpizales, ayacastles, el weyquillawi que está de ese lado, el postel y el weyhuete. Bueno, ahorita que toquen ya me darán un poco más de explicación y cómo es que suenan y platiquen un poco de la historia. Yo tengo entendido que tú empezaste este proyecto en 2010, Diego, pero después ya en 2016 se fue formando el colectivo. Platiquen un poco de la historia de Huitzilin. Bueno, el colectivo como tal, así como lo dices, fue en 2010 y a raíz del 2016 se comenzó a fusionar ya lo que es la música contemporánea con la música autóctona. Ahora, ¿de qué manera ustedes integran todos estos sonidos y le hacen fusión a la música contemporánea? ¿En qué se inspiran para escribir sus letras, sus composiciones? ¿De qué va todo esto? Pues las principales temáticas que damos en las canciones es el respeto por la naturaleza, el contacto con los elementos, el viento, agua, lluvia, fuego, incluso lo sencillo y bello que es, por ejemplo, salir en la mañana y respirar, escuchar el canto de las aves, el viento, porque donde vivimos hay mucho bosque, entonces todavía tenemos el privilegio de gozar esa riqueza. Esa riqueza. Esa fortuna. La tierra del colibrí, Huitzilac. Huitzilac. Sí. ¿Todos son de ahí? ¿Todos viven ahí en Huitzilac? Sí. Todos somos del municipio. Ah, perfecto. Saludos a toda la gente que nos ve en Polifónico, a través de las cuatro frecuencias, también que nos escuchan en la radio de Listo Morales de Radio y Televisión. Oigan, y platíquenme, ¿en qué están trabajando actualmente? Sacaron en marzo su más reciente disco, platíquenme de esta producción. ¿Quién me puede hablar de ella? Sí, bueno, pues estuvimos trabajando en nuestro segundo disco, fueron meses de largo trabajo y así lo presentamos en marzo y, bueno, esperemos que al público le guste, que sea bien recibido por el público. ¿Cómo se llama el disco? El disco, su nombre es Con Amor, Compasión. Con Amor, Compasión. Y, bueno, es un tema que así se llama y precisamente habla de eso, ¿no? De este respeto por la naturaleza, de rescatar la memoria colectiva. Se cuentan historias de nuestros abuelos del municipio de Huitzilac y son historias, son relatos que ahí se cuentan y nosotros los compusimos en forma de canciones. Ahora, ¿qué tan importante es integrar a la comunidad, ya sea como público de sus presentaciones, a la comunidad de Huitzilac? Porque, bueno, ya llevan una historia, ¿no? De un poco de inseguridad y todas estas cosas que se ven en el municipio, pero ustedes están del otro flanco, ¿no? Del otro flanco, perdón. Están promoviendo el respeto al bosque. Es un lugar precioso. De hecho, mi madre vive allá. Bien, saludos a mi mamá. No, no, mamá. Pero, sí, mi mamá viene en Huitzilac y, bueno, es vecino de ustedes. Entonces, ¿de qué manera integran a la comunidad para sopesar estos temas, para hacer comunidad? Pues, lo hacemos cuando tocamos, ¿no? Cuando estamos participando, es invitarlos siempre con la música, que vibren con nosotros, ¿no? Que sintamos que al estar escuchando las mismas notas podamos reaccionar, despertar poco a poco, ¿no? Y darnos cuenta de lo mucho que tenemos como seres humanos. Ok, pues vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos con Huitzilac. Van a tocar, van a hacer uso de estos instrumentos. Van a mostrarnos cómo fusionan los ritmos autóctonos con la música contemporánea. Así que no se despeguen. En lo que ya volvemos de la breve pausa, vamos a conectar todo y vamos a escuchar la música de Huitzilac directamente aquí en el Estudio Polifólico. Ya volvemos. Regresamos. Estamos de regreso en Polifónico. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya nos adaptamos, ya hicimos las adecuaciones en el estudio para que Huitzilin nos toque una canción, tengo entendido que se llama Errante, parte de su disco, de su más reciente material, el cual se presentó en marzo, ¿no es así? Así es, y tiene por título Con Amor, Compasión. Con Amor, Compasión. ¿Quién estuvo a cargo de la producción? Platíquenme un poco más. Pues a cargo de la producción estuvimos nosotros como banda y fue un trabajo así en conjunto. Ok. ¿Y dónde grabaron? ¿En el mismo Huitzilac? Grabamos muy cerca de aquí, en Tepoztlán, Morelos. Todo el mundo ubica Tepoztlán. Allá grabamos. Ok, todo morelense, el disco, ahí podemos constatar que es una banda oriunda, verdaderamente morelense. Así es, de Morelos. Oigan, y bueno, van a tocar Errante en este momento y hay una breve introducción con estos instrumentos. Ahora sí, ya nos presentaron hace rato, nada más de palabra, ahorita nos van a describir un poco el sonido y cómo es que se llaman los instrumentos y esta, ¿le podemos llamar ceremonia de apertura a la canción? Así es, es un permiso a la madre tierra. Ok, perfecto. De ese lado, allá en la parte de abajo, tenemos el Teponastle. Teponastle, ok. Y suena así. Ok. De ese lado tenemos los Ayacastles. Ayacastles. De este lado tenemos de las familias de las Tlalpizali, Ejeca. Que es el que suena como jaguar, ¿no? Como jaguar y como viento. De este lado tenemos el Weikiyawit, o mejor conocido como palo de lluvia. Ok. Aquí, bueno, también introducimos como contemporáneo la quijada. ¿Es de caballo? Es de caballo. Es de caballo. Ok. De aquel lado tenemos el Atecocoli, mejor conocido como caracol. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ok. Otra Tlalpizali. Este es el sonido de la tierra. Se llama Xoca. ¿Y este Xoca es igual que aquel? Es diferente. Ok, pero también es Xoca. También es de elemento tierra. Ah. Y este son así. Ok. Aquellos guajes, ¿cómo se le llaman? Ayacastles también. Ajá, ayacastles. Y eso simula el cascabel de una serpiente. Creo que podemos prescindir del bajo y de la guitarra. No soy tan neófito en la música, ¿no? El violín. El violín de lo contemporáneo. ¿Esta cómo se llama? Este, su nombre comercial es Vigüela. ¿Vigüela? Pero es un mecahuehuet. Pertenece a los purépechas. Es un instrumento originario de México. No viene a raíz de la guitarra. Se tocaba en conjunto el teponaxle, mecahuehuet y el huehuet. Ok. Que son los tres elementos de la tierra. Perfecto. Entonces vamos a escuchar Errante con su introducción, ¿no? Su respectiva introducción y la solicitud a la madre tierra para que nos deje tocar en polifónico. Vamos. Pues manos a la obra. Errante con su introducción. 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 Dijo en su introducción. Errante con su introducción. ¡Gracias! 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 Me mostraron que los celos de la fuerza, el venado es ancestral, las serpientes, la sabiduría, el águila es la libertad que nos da energía, todos los días con el sol, con fuerza, con amor, con fuerza, con pasión, con fuerza, con amor, con fuerza, con pasión, con fuerza, con amor. ¡Gracias! 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 y